Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama 5D. Nueve minutos pasaron de las seis de la tarde, estamos con ustedes hasta las ocho de la noche. Veintiocho grados la temperatura, la sensación térmica, treinta y un grados. Como siempre, tenemos entrevistados de primera línea en el programa, dos entrevistados, y además las tendencias con nuestra compañera Camila Suárez, noticias nacionales e internacionales. Mucho para hablar hoy aquí en el programa, así que comencemos porque ya tengo a mi primera invitada. Es la señora Leticia Kops, la directora de Tres Palos Entertainment y de la obra teatral Nymphomana Alérgica. Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias por la nota. Hola Sol, perdón Flor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto, nos agarran aquí en pleno ensayo general en la Alianza Francesa. Quiero corregirte nomás que yo no soy la directora de la obra Nymphomana Alérgica, es Claudia Espínola. Yo soy productora de esta obra para Tres Palos Entertainment, que es mi empresa de producciones. Entonces, tengo el honor de trabajar con estas dos grosas de las tablas, Diana Fruto en escena y Claudia Espínola en la dirección, y con un libro, pero lleno de un humor inteligente que nos va a hacer reír desde que inicia hasta que termine la obra, escrito por las dos, ¿verdad? Bueno, y comentanos Leticia, ¿hace cuándo están planeando esta obra? ¿Es la primera vez que sale escena? Sí, esta es, realmente, el libro fue escrito en esta ocasión, a finales del año pasado. Inicialmente teníamos el objetivo de terminarla en febrero, pero bueno, por temas de la pandemia que complica mucho más el trabajo de producción, terminamos decidiendo otorgar el estreno para abril, y bueno, fue un tiempo maravilloso, entonces sirvió para hacer crecer más esta obra que la directora le pueda sacar más pique a esta actriz, que es realmente una talentosísima Diana, una reina del humor de lo que es nuestra escena nacional, ¿verdad? ¿Hace cuánto le están ensayando? Y básicamente desde diciembre del año pasado, de noviembre, finales de noviembre del año pasado, como te contaba Flor, teníamos pensado estrenarla en febrero, así que imagínate que llevamos un buen tiempo, en este preciso momento nos encontramos en pleno ensayo general, mañana es nuestro día de estreno, aquí en la Alianza Francesa, realmente el trabajo de Claudia y de Diana está maravilloso, junto a todo el equipo que nos acompaña en vestuarios, en la asistencia a Jasmín Melo, de la asistencia a dirección Jasmín Melo, en todo lo que es la visualización y en todo lo que es la escenografía Ronald, ¿verdad? Entonces, estamos realmente muy contentos y lo que van a ver mañana y el sábado y el domingo y el próximo fin de semana, que son las fechas que vamos a estar acá en la Alianza, va a ser algo imperdible. En estos tiempos en que estamos todos tan estresados, tan preocupados, tan tristes, realmente le invito al público a venir al teatro, porque el teatro realmente es mucho más seguro que irse al supermercado o mucho más seguro que irse al banco. Imagínensele que vamos a estar en una sala con 200 butacas, pero solamente vamos a tener 75 personas por función, cuidando todas las medidas sanitarias de nuestro público, ¿verdad? Sí, el teatro ha tenido que cambiar mucho, realmente me parece hasta injusto que tengan que tener un número random como es 75, siendo que hay salas que tienen una capacidad mucho mayor y hay salas que tienen una capacidad mucho menor, debería de ser un porcentaje de la sala, pero bueno, dejémoslo para los que entienden a todo eso. Nosotros vamos a tener que disfrutar simplemente de las buenas obras de teatro que, por suerte, aunque no ganen quizás el dinero, o quizás hasta empaten, o algunos pierdan, igual de todas formas se están estrenando para que la gente vuelva a tener un poco de felicidad y que se olvide, aunque sea de un ratito, de todo lo mal que estamos pasando. Así es, y realmente siempre el arte fue una expresión de la humanidad en los tiempos más difíciles, ¿verdad? Por eso es que también tiene que ser una bandera de resistencia en todos los sentidos, de resistencia moral, espiritual, anística, tanto de la comunidad artística como del público en general, ¿verdad? Porque realmente reírse es la mejor cura para cualquier situación dura que podamos estar pasando, ¿verdad? Y de paso colaborar con la comunidad artística, que es una de las comunidades más afectadas por la pandemia, porque hay elencos, hay compañías, empresas productoras que llevan más de un año sin poder levantar cabeza por las previsiones que tuvimos en el 2020, y que con las restricciones que bien vos comentabas, no son las más justas, precisamente también se hace mucho más difícil el negocio de la producción artística, ¿verdad? Sí, totalmente. Voy a volver a ese tema, pero antes voy a adentrarnos a algo más profundo, quisiera saber de qué trata la obra, para comentarle a la gente también y empezar a reírnos desde ahora. Bueno, la obra trata de Ninfa, que es la protagonista, porque este es un unipersonal, Diana Frutos, este es su primer unipersonal, Diana Frutos solita ahí en el escenario interpretando a Ninfa, que es una mujer que tiene 40 años y está recién divorciada. Entonces es como que está de vuelta al mercado, con un montón de ansias, con ganas de hacer cosas que en el pasado dejó de hacer, pero que al mismo tiempo se encuentra con una realidad de los mandantes sociales que le generan una serie de dudas, de expectativas, de ansiedades. Es sumamente cómica, pero a la vez real, como es la vida de todas las mujeres que estamos repartidas en miles de roles. Esposa, amante, hermana, madre, hija, y dentro de cada rol, sumamente exigidas y exigidas, por lo que la sociedad espera a nosotros y por nosotras mismas. Entonces, Ninfa está buscando liberarse, está buscando el tratamiento ideal para sentirse bien, para sentirse realizada, y todo desde el humor, ¿verdad? Así que se van a sentir sumamente identificados hombres y mujeres con esta obra, pero más que nada se van a reír mucho. ¿Por qué alérgica? Sí, porque es alérgica, es asmática, ella tiene una serie de alergias. No quiero spoilear, pero ella es alérgica. Ok, entonces tiene mucho que ver con la obra, en algún sentido, de algo que pasa. Claro, en Ninfa, en su búsqueda, esa personal está haciendo una serie de consultas que le van a llevar a una serie de diagnósticos para finalmente ella autodiagnosticarse lo que realmente ella quiere ser, fuera de la opinión de terceros. Bueno, se basó en la directora, no, perdón, la escritora, lo digo bien. ¿La escritora basó en algo de ella, en este personaje? ¿Se basó en alguna amiga, en algún familiar? Las dos escritoras, que son Claudia Pínola y Diana Frutos, están muy locas. Entonces, realmente pudo haberse basado desde una vecina, pudo haberse basado en su propia vida, una mezclanza de cosas. La historia está muy buena, pero más que nada llena de un humor así sumamente inteligente. Y bueno, desde la creatividad de estas dos brosas, que hoy por hoy yo las considero como productoras, las dos mejores estandaperas de Paraguay, ¿verdad? Leticia, ¿cómo fue reacondicionar todo? Si bien, bueno, ustedes están en el Teatro de la Alianza Francesa, imagino que ellos corren por cuenta de todo ello, de toda la parte sanitizante y todo lo que tenga que ver, pero me imagino que ustedes también tuvieron que aprender unas series de protocolos para volver a trabajar. Exacto, sobre todo en el tema de los ensayos, generar una burbuja de seguridad que no tiene que romperse para que la temporada de ensayo que es tan crucial para la apuesta no se vea interrumpida, el uso del tapabocas, una serie de cosas que se van teniendo en cuenta. En cuanto a las medidas de seguridad aquí en la Alianza, están dentro del protocolo aceptado por nuestras autoridades. Aquí se catastran los datos de la gente que viene, hay lavado de manos previo, control de temperatura, y sobre todo una limitación de público con una sala con capacidad de 200 butacas, pero solo 75 personas por función. Entonces también hay un distanciamiento muy importante entre la gente y el uso del tapabocas, obviamente. ¿Y cómo es eso de no romper esa burbuja sanitaria que tienen en el trabajo? ¿Cómo se logra, o cómo hacen para hacer una burbuja allí en el trabajo? Si nos puedes explicar. Se trata de no invadir el ensayo está compuesto por la directora, la asistente de dirección y la actriz en otros momentos del ensayo, ¿verdad? Entonces, si bien eso no es garantía de nada, pero por lo menos ayuda a asegurar un montón de cosas, ¿verdad? Porque un miembro del elenco que llega a entrar en contacto con algún positivo o haya sido diagnosticado positivo, le mete en cuarentena a todo el elenco, ¿verdad? Y eso significa un atraso en la apuesta y un montón de cosas, pero entonces realmente somos los primeros que nos cuidamos muchísimo, ¿verdad? Sí, como siempre decimos, los que trabajamos, los que necesitamos trabajar y los que realmente queremos trabajar, somos los que más nos cuidamos. Como que en el trabajo no hay contagios, si los hay se los puede aislar rápidamente, pero los contagios los vemos en otro ámbito, en realidad. Creo que lo que es laboral, la gente se cuida y se cuida muchísimo. Sí, mucho, realmente mucho. Así que realmente invitarle al público a decirle que aquí van a estar muy protegidos con todas las medidas de seguridad, con un distanciamiento social totalmente garantizado y sobre todo con la posibilidad de reírse, de pasar bien, de ver una obra que está fantásticamente puesta, ¿verdad? En escenario, una puesta de luces que les va a encantar, una escenografía muy novedosa que les va a hacer volar la imaginación, un vestuario que a los caballeros probablemente les va a gustar, sobre todo al final de la obra. Y bueno, y las mujeres, qué decirles, se van a reír desde que no hay una sola mujer que no se siente identificada con esta obra. Leticia, hablando económicamente, con todas estas restricciones, con todos estos cambios, ¿se puede ganar plata hoy por hoy en el arte, en la actuación, en las obras de teatro? Porque están muy restringidas, no es como antes, que no había límites de espectadores, que tampoco había límites de horarios, y todo esto que conocemos ahora. Está muy difícil, Flor, realmente muy difícil. Nunca luego fue el gran negocio. Realmente toda la gente que nos dedicamos a esto es por un gran amor, porque realmente como país deberíamos de cambiar una serie de políticas estatales con respecto al apoyo a la cultura y al arte, que es muy escueto y muy básico lo que se tiene, para empezar. A eso sumarle la pandemia, que viene a triplicar, si no es a cuadriplicar el nivel de complejidad del arte como negocio, como medio de vida. Pero siempre fue por un amor al arte, ¿verdad? Eso está primero, y ojalá eso sea valorado por nuestra sociedad, y en este momento en que más que nunca todos los artistas le necesitan al público, vamos a contar con el apoyo del público. No solo para Nifómana, sino para todas las cuestas que puedan haber. Sí, que eso es lo que tenemos que lograr y volver a hacer. Volver a reír, volver al teatro, volver al cine, volver a todo lo que nos hace bien y nos da como una esperanza y también un desahogue al alma que la tenemos como muy agobiada. Así mismo, un poco de risa terapia, olvidarse un rato de los problemas, porque creo que en todos los niveles esta pandemia está afectando, en todos los niveles está generando estrés, ansiedad, depresión, y bueno, usemos los espacios artísticos y culturales, sobre todo del género de la comedia, como algo que nos haga relajar, olvidarnos un buen rato y olvidarnos de... No te escuché, perdón Leticia, si estoy hablando sobre vos, pero no escuché el final, es como que se cortaba. Pero bueno, tenemos dos fines de semana, desde los viernes, tenemos dos fines de semana, contado viernes, para disfrutar de la obra. ¿Nos das, por favor, horarios, días, que es la Alianza Francesa? Por supuesto, ¿dónde compramos las entradas y los precios? Ok. Las funciones son los viernes y sábado a las 21 horas, y los domingos a las 20 horas, aquí en la Alianza Francesa. Las entradas pueden adquirir a través de Red S en forma anticipada, también pueden adquirir aquí en la boletería del teatro, pero si quieren hacer reservas, pueden escribirnos algo en WhatsApp que tiene el número 0981-695-710. Entonces ahí hacen sus reservas, nosotros les anotamos, porque eso también se toma registro del público asistente, como parte del protocolo, y vienen a boletería y abonan, o bien pueden hacer transferencia bancaria, o tiros también al 0981-695-710. Y todo esto en las redes de Tres Palos está, ¿verdad? Para que la gente también directamente en las redes pueda tener los números. En el Facebook de Tres Palos, en el Instagram, arroba tres palos, arroba tres palos, guión bajo para usted y ciega, y también en las redes de Diana y de Claudia Finola, que también está toda la información ahí. Perfecto, así la gente también puede disfrutar este fin de semana, y el que viene de esta obra. Leticia, ¿algo más que nos quieras comentar? Bueno, agradecerte muchísimo por este espacio, decirte que te esperamos, que te puedes contactar con Majo seguro, y ella te agenda el día que quiera venir a vernos, y también decirle, reiterarle al público, que vengan a regirse, que les va a hacer bien, informan a Alérgica, viernes, sábado y domingo aquí en la Alianza Francesa, con la actuación de Diana Frutos, y Claudia Finola, y la producción de Tres Palos. Bueno, ya la amo porque es alérgica igual que yo, y no hay nada peor. Para el COVID, un alérgico porque parecemos que somos COVID positivos las 24 de la día. Así que, la abrazo, porque la entiendo, a la pobre protagonista, ficticia, ¿verdad? Pero bueno, la entiendo, los alérgicos la hemos pasado muy mal durante toda esta pandemia. Así es, así es, pero bueno, está bueno, yo creo que será alérgica, y fómana, habría que preguntarse también si estaría bueno ser o no, ¿verdad? Entonces vengan a ver esta obra, y que cada uno saque sus conclusiones. Perfecto, Leticia, un placer, muchísimas gracias por la nota, y bueno, este fin de semana, desde mañana, y el que viene, desde el viernes también, para la obra, todo lo pueden encontrar en las redes, de Tres Palos. Muchísimas gracias, Leticia, que tengas feliz noche. Muchas gracias, feliz noche para vos también. Estuvimos hablando con la señora Leticia Koss, directora de Tres Palos. Nosotros nos vamos a un pequeño corte a la vuelta, vienen las tendencias con Camila Suárez. y no se vayan. En Electrovanza ECA, nos reinventamos desde hace 13 años. Para seguir...